Las actividades en relación a todo lo que significa el carnaval en la provincia la venimos programando desde hace rato y ya en medio de las actividades de carnaval estamos con la campaña Sentirnos Bien, Disfrutemos Sin Exceso. Esto lo estamos llevando a cabo con puestos de hidratación sobre todo y con actividades preventivas en distintos puntos de la provincia. De hecho acá en la ciudad capital estamos, como ustedes saben, en la ciudad cultural y en las distintas actividades que se llevan a cabo en los cursos, etc. como así también en el interior de la provincia. Ustedes saben que la actividad de carnaval se lleva a cabo prácticamente en todo el territorio provincial. Nosotros desde el plan estratégico de salud y con la implementación de los dispositivos de abordaje territorial con los DIAT, al tener equipos en los distintos en las distintas regiones, esos equipos ya tienen toda una programación de actividades preventivas básicamente en lo que hace a los cursos y las distintas actividades en relación al carnaval. ¿Hay una edad definida para esta tarea o es para todos? No, en realidad es para todos porque ustedes saben que las actividades de carnaval en general involucran a la familia y a todos. Si tenemos especial cuidado con la adolescencia, digamos, es decir, hay mensajes hacia los adolescentes que no solo tienen que ver con el consumo de sustancias y con el cuidarse, sino también con actividades, por ejemplo, en relación al tema de la sexualidad y otros temas de las enfermedades de transmisión sexual que hacen también a una cuestión preventiva. Gracias.